Los colores fosfo-fosfo, brillos y vestuarios exóticos engalanaron a la ciudad la tarde de este sábado, con motivo del desfile del orgullo LGBTQI. Pese a la amenaza de lluvia que se sentía desde muy temprano, los miembros de la comunidad LGBTQI se dieron cita desde muy temprano en el acceso a la Calzada San Diego y la explanada del Jardín Morelos. Portando con orgullo los colores de su bandera, la comunidad se apropió de la avenida Acueducto y se dirigió al centro de la ciudad, donde se conmemoró este día con un concierto frente a Plaza de Armas. Pocos minutos antes del arranque, los policías iniciaron el cierre de las calles, avanzando de manera gradual, de la avenida Morelos hacia Acueducto. A la par que miles de personas se apropiaron de la banqueta a la espera del desfile. Unos minutos más tarde, luciendo vistosas prendas de vestir de colores encendidos, llegaron los miembros de la comunidad LGBTQI la tarde de este sábado al centro de la ciudad. La comunidad LGBTQI fue bien recibida por los turistas y nacionales, así como cobijados por sus amigos y familiares que acudieron al desfile. Al final del desfile, un grupo de jóvenes talentosos lo recibieron con un concierto de remake de las canciones icónicas de los años 90. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Cuadratín al Aire.